Muy buenos días, por fin es viernes y vamos a comenzar este último día de la semana hablándoles de la semana de la pobreza que se ha celebrado durante estos días en las instalaciones del Obispado de la diócesis de Asidonia, Jerez Un equipo de Jerez al día, nuestro compañero Juan Antonio Ortogón ha tenido la oportunidad de hablar con la secretaria general de Cáritas en España, Natalia Peiro Ella ha sido una de las encargadas de participar en estas ponencias de hecho clausuraba la jornada, la decimotercera semana de la pobreza y exclusión y nos va a dar detalles de las cifras que maneja Cáritas y sobre todo la comparativa de nuestra provincia con respecto a otras zonas de nuestro país Nos haremos eco también de una nueva concentración que se ha celebrado esta semana en nuestra ciudad en apoyo al pueblo ucraniano una concentración además protagonizada por ciudadanos ucranianos asentados en nuestra ciudad fue un acto muy emotivo porque ellos plasmaron las inquietudes, los miedos, los temores que están viviendo cada día con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania que ayer ya cumplió el primer mes desde esa invasión también participaron alumnos de la Escuela de Arte y Melchora Ortega puso la nota musical cantando por la paz vamos a ofrecerles también imágenes y momentos que se vivieron en esta concentración Y hablando de la paz este próximo domingo a las 12 del mediodía en la Plaza de Arenal en nuestra ciudad se va a sumar a un concierto en el que van a participar de manera simultánea 30 ciudades europeas 100 localidades españolas en una sola voz para cantar precisamente por la paz en ella participan la plataforma Coros por la Paz también la asociación de coros de nuestra ciudad el Coro del Teatro Villa Marta y otras agrupaciones musicales vamos a contarles los detalles y también cómo puede participar la ciudadanía porque se hace un llamamiento también a los ciudadanos garezanos a que participan en este concierto por la paz y el foco lógicamente puesto en Ucrania Y el próximo 2 de abril Afamedis va a celebrar una nueva edición de la gala solidaria va a ser en las instalaciones de bodegas fundador y todo lo recaudado va a ir destinado a sufragar el gasto de los talleres que esta organización desarrolla con sus asociados vamos a hablar con el presidente de Afamedis para que nos cuente un poco cómo podemos colaborar con esta gala solidaria va a haber sorteos va a haber una tombla 94 empresas colaboran con esta actividad Y este fin de semana mañana sábado y el domingo se va a celebrar en el Hotel Soho Boutique de Jerez el antiguo Los Jándalos es la quinta edición del Mercadillo de Primavera en el que vamos a poder encontrar diferentes productos de artesanía de joyas, modas, sombreros, tocados, complementos 30 productores se van a dar cita durante este fin de semana en estas instalaciones y además va a haber un espacio reservado para caritas para recaudar fondos en beneficio de los proyectos que están llevando a cabo en Ucrania Y para el próximo fin de semana no este sino para el siguiente vamos a poder disfrutar todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz y toda la gente que nos visite de una nueva edición de la Feria del Queso de Villaluenga dos años ya sin poder celebrarse con motivo de la pandemia y bueno, qué oportunidad magnífica para conocer y disfrutar y degustar los quesos de nuestra provincia además esta feria se presentó en la anterior edición de Fitur el pasado mes de enero se le entregó a este municipio el premio de turismo Pueblo Mágico de España también la Sierra Es ha sido declarada como de turismo Starlight del turismo de las estrellas y bueno, vamos a poder tener la oportunidad de hablar con su alcalde con Alfonso Moscoso quien nos va a acompañar en unos instantes para darnos detalles de este reencuentro con los quesos de la provincia Y les anunciamos que a partir de las 11 de la mañana les vamos a ofrecer en directo desde el Ayuntamiento de Jerez la presentación del proyecto Palco en la Atalaya para un proyecto que la alcaldesa de nuestra ciudad Mamen Sánchez va a presentar a los medios de comunicación y también a todo el sector a todo el sector cofrade en concreto a la Unión de Hermandades y a la Asociación Fotográfica San Dionisio eso será en directo a partir de las 11 de la mañana pero ya sin más vamos a entrar en materia y vamos a preparar el estómago para el próximo fin de semana para el fin de semana del 1, 2 y 3 de abril porque nos vamos a ir todos de nuevo una vez más hasta Villaluenga en ediciones anteriores se llega incluso a congregar hasta 30.000 personas en este municipio de la Sierra de Cádiz en el que se concentra o es la sede de todos los quesos de nuestra provincia y para ello ya nos acompaña su alcalde Alfonso Moscoso bienvenido buenos días buenos días muchas gracias cuantas ganas ya de volver a ver a todo ese público a que todos los gaditanos vayamos hasta Villaluenga para poder reencontrarnos con todos los quesos y sobre todo con todos los productores bueno la verdad es que sí son ya dos años dos ediciones que nos llevamos celebrando la Feria del Queso de Andalucía que por decimotercer año consecutivo se está celebrando en Villaluenga de Rosario estamos hablando de que es el mejor escaparate que tienen los pequeños productores para dar a conocer sus productos a la familia en general a los consumidores pero sobre todo también a profesionales del sector estamos hablando de una feria como tú bien dices que en otras ocasiones ha tenido más de 30.000 visitantes pero entre ellos no solamente hay consumidores finales sino también productores mayoristas minoristas chefs y sobre todo gente del mundo del queso y sobre todo para un mayor consumo sobre todo de ahí la importancia de esta feria no solamente en las ventas y las transacciones comerciales sino también en las futuras ventas que se pudieran realizar más en el exterior de la provincia o de la comunidad autónoma en el conjunto del país es interesante esa relación con las empresas distribuidoras con esa parte más comercial de la feria pero ha comentado que también va a haber presencia de chef la cocina está siendo una de las plataformas más importantes para que nuestros productos den el gran trampolín al resto del territorio nacional e internacional está pasando con los vinos del marco de Jerez y también pasa con los quesos de la sierra efectivamente tenemos que tener en cuenta que hasta hace prácticamente 25 años no había en la provincia de Cádiz ninguna fábrica de queso es decir estamos hablando de un sector eminentemente joven que ha sabido ponerse a la vanguardia de la calidad y de la exquisitez en la producción de los quesos en la provincia de Cádiz no en vano atensoran no solamente numerosos reconocimientos sino premios a nivel provincial nacional e internacional y que duda cabe pues que la cocina los chefs han tenido mucho que ver en la proyección en la extrapolación de la imagen y de la promoción de los quesos que se producen en la provincia de Cádiz a nivel nacional sobre todo en las grandes capitales como pueda ser Barcelona Valencia Madrid Bilbao de ahí pues que sigamos apostando desde la feria del queso de Villaluenga con actividades como hay show cooking talleres de elaboración de queso para que engloben no solamente el mercado de venta de queso sino también actividades paralelas que den aún más si cabe un mayor prestigio y calidad a la producción del queso artesanal de Andalucía eso también conlleva una labor de divulgación para conocer los diferentes tipos de quesos la elaboración ya sea con cabra payoya o con oveja merina el hecho del gusto final que el sabor final que tiene cada tipo de queso según su propia elaboración es una forma también de divulgar y de informar de enseñar al consumidor a también distinguir los diferentes tipos de queso efectivamente las actividades paralelas pretenden conciliar que las familias los padres las madres los niños y los abuelos estén en un marco lo más agradable posible para pasárselo bien que puedan disfrutar y paralelamente pues conozcan el sabor el gusto la textura el olor cómo comer cómo degustar los mejores quesos estamos hablando que en Villaluenga se dan cita 30 fábricas de queso y hay 30 siempre me preguntan ¿por qué 30? porque es que no tenemos más espacio físico tenemos que tener en cuenta que actualmente tenemos una demanda de más de 120 fábricas de queso que quieren estar presentes en Villaluenga por tanto hay 30 fábricas que representan a todas y cada una de las provincias de Andalucía vienen quesos de Huelva de Sevilla de Almería es decir de todas las provincias y sobre todo vamos a poder disfrutar de más de 200 variedades de quesos vienen los quesos más premiados a nivel nacional a nivel internacional y sobre todo precisamente lo que pretendemos es dar a conocer lo mejor de nosotros mismos en la producción del queso de artesanal de Andalucía de ahí que esta feria del queso de Andalucía que se celebra en Villaluenga desde hace 13 años el primer fin de semana de abril haya sido declarada feria de interés turístico de Andalucía es la única feria agroalimentaria y feria del queso de toda Andalucía que tiene esta declaración y sobre todo que tiene esta certificación de calidad que atesora la feria del queso claro porque lo que empezó siendo una pequeña plataforma para los quesos de nuestra provincia los quesos de la sierra ya se ha convertido en el escaparate autonómico regional de todos los quesos de Andalucía de ahí la presencia de otros productores de otros puntos de nuestra comunidad autónoma efectivamente estamos hablando que Villaluenga hoy por hoy es la cuna del queso durante tres días se convierte en la capital del queso de Andalucía tenemos que tener en cuenta que en Villaluenga hay seis fábricas de queso que producen más del 60% del todo el queso que se produce en la provincia de Cádiz de ahí la importancia que en los últimos años como tú bien dices empezó como un mercado artesanal del queso de productores del queso de Cádiz y se ha ido ampliando al conjunto de la comunidad autónoma dada no solamente el número importante de visitantes sino también tenemos que tener en cuenta que durante tres días de feria se llega a vender en torno a 40.000 kilos de queso y eso supone un volumen de ingreso de venta de más de 500.000 euros es decir cerca de medio millón de euros lo que ingresan estas 30 fábricas de queso por 30 días de la feria y sobre todo algo tan importante como es la celebración del concurso de queso que premian los mejores quesos que se producen en la comunidad autónoma de Andalucía que precisamente está reconocida en un conjunto de participantes en ese concurso que son precisamente pues gente del sector hay chefs mayoristas minoristas empresarios gente de la restauración expertos universitarios en definitiva más de 30 personas que participan en este en este concurso que ha sido reconocido y prestigiado pues como el mejor concurso también que se celebra a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma estamos hablando de medio millón en volumen de negocio durante esos tres días para las fábricas para los productores pero claro el entorno aporta ese valor añadido que le otorga precisamente que se haya declarado de interés turístico en Andalucía todo lo que también supone para no solamente Villaluenga sino para la sierra y para la provincia de Cádiz el atractivo de que vengan gente de otros puntos de nuestra comunidad incluso de fuera bueno si hacemos un balance de lo que supone esa feria en el conjunto de la comarca de la sierra de Cádiz estamos hablando de que la feria durante tres días tiene un impacto de más de un millón de euros estamos hablando de 30.000 personas que vienen de la provincia de Cádiz que vienen del conjunto de Andalucía pero también de a nivel nacional vienen también muchos visitantes no solamente están esos tres días sino que prácticamente están una semana puesto que disfrutan no solamente de la feria del queso no solamente de la sierra sino de los hoteles los restaurantes la gastronomía estamos hablando de que es un volumen muy muy importante que la Junta de Andalucía ha reconocido teniendo en cuenta las exigencias que se tienen que tener para que una feria sea declarada fiesta de interés turístico de Andalucía y por tanto ese reconocimiento de prestigio de calidad para la feria del queso precisamente nos hace pensar que el retorno que tiene en el conjunto de la comarca de la Sierra de Cádiz con independencia de la promoción y difusión que ellos suponen pero para el sector de la hostelería el sector gastronómico los bares restaurantes tiendas hoteles durante esos tres días estamos hablando de algo más de un millón de euros por ese motivo también el sector espera la feria de Villaluenga que se celebra todos los años valga ahora que está lloviendo tanto como agua de mayo y después de dos años en los que no se ha podido celebrar con motivo de la pandemia aunque la producción ha continuado de hecho el sector agroalimentario lo ha demostrado la importancia que tiene bueno pues para la subsistencia para que nos ha seguido alimentando nos ha seguido trabajando durante estos dos años más duros del coronavirus de la pandemia entiendo que esto también es un revulsivo para el propio sector en cuanto al contacto directo con el usuario el consumidor final o con las empresas distribuidoras de centros comerciales de supermercados y de bueno de otros centros en los que se venden los productos de la provincia de Cádiz y en este caso de los quesos efectivamente la satisfacción no es solamente por la celebración de la feria en sí sino porque también vamos retomando nuestra anterior vida prepandemia es decir todos somos conscientes que hemos vivido un periodo muy muy complejo de confinamiento y sobre todo de grave crisis sanitaria en nuestro país aún tenemos algunas reminiscencias puesto que el virus sigue vivo sobre todo ahora nuestra situación sanitaria se ha mejorado pero se agrava la económica y la social pues con la dichosa guerra de Rusia hacia Ucrania indudablemente son tiempos muy difíciles tiempos muy complejos que precisamente este tipo de eventos pues nos hace nos hace farta es justo y es necesario el poder tener tiempos también para el ocio y el tiempo libre para el sector muy importante porque vuelve a la normalidad de poder celebrar ferias y fiestas de esta categoría en el sector agroalimentario sobre todo para poder sacar a la venta estos productos que debemos no debemos de olvidar cada vez tienen más prestigio cada vez tienen más reconocimiento y sobre todo para el conjunto de la sierra de Cádiz para el conjunto de la provincia de Cádiz y Andalucía en sí el sector agroalimentario de producción del queso es un sector estratégico de generación de empleo en un sector tan vulnerable como son las mujeres y los jóvenes sobre todo para garantizar y afianzar la población al territorio porque prácticamente estamos hablando que las queserías están instaladas en los pequeños municipios precisamente en los entornos naturales en los entornos medioambientales que es donde pasta el ganado y de donde salen esos famosos quesos que se producen con las cabras y la leche de las cabras y las ovejas y que está tan rico y tan bueno y de una calidad impresionante alcalde estrenamos esa certificación como una primera o una feria gastronómica de interés turístico andaluz pero también estrenamos el premio al pueblo mágico de España eso que supone para Villalonga bueno pues eso supone el reconocimiento a muchos años de trabajo en la corporación municipal no debemos olvidar que ya como alcalde pues el año que viene ya voy a cumplir 24 años estamos hablando de 6 legislaturas donde cuando llegué de alcalde era un municipio prácticamente que no se conocía que no estaba ubicado en el mapa y por tanto es el reconocimiento a tanto trabajo a tanta dedicación constancia esfuerzo y sacrificio en poner en valor en la pequeña localidad de Villaluña de Rosario y por tanto con la recuperación y puesta en valor del patrimonio la gastronomía la cultura los usos y las costumbres hemos sido merecedores y así se nos ha reconocido como Pueblo Mágico 2022 que precisamente recogimos ese galardón en la pasada Feria Internacional Turismo de Fitur que se celebró en Madrid y por tanto para nosotros para mí personalmente no solamente es una satisfacción sino es un honor poder llevar a gala este 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 reconocimiento porque prestigia aún más si cabe a Villaluña lo convierte en un referente informativo nacional de primerísimo nivel sobre todo por los atractivos turísticos gastronómicos la producción del queso festivo y sobre todo por sus monumentos y la recuperación de sus costumbres y cómo va evolucionando el pueblo está creciendo mantiene su tamaño está recuperando a lo mejor ciertos números de habitantes sí que ha aumentado el número de habitantes porque también se ha apostado mucho por el tema del teletrabajo de que sea un pueblo para poder vivir residir trabajar de manera telemática en un entorno natural bueno tenemos que reconocer que la pandemia le ha venido muy bien a los pueblos en general es decir los pequeños pueblos ahora que está tan de moda la España despoblada la España vaciada tenemos que reconocer que en la época de pandemia y posterior a la pandemia los números de habitantes han aumentado ¿por qué? porque familias enteras de ciudades han buscado en la naturaleza en los pequeños municipios en la paz de la como se vive en esas localidades el que sus niños pues puedan crecer de ahí que los pequeños municipios hayan tenido una afluencia muy importante de trasvase de habitantes de las ciudades a los pueblos y posteriormente con el desarrollo del teletrabajo se están manteniendo en estas pequeñas localidades de ahí la importancia también de que los municipios con independencia de su número de habitantes pues puedan tener la prestación de los mismos servicios públicos municipales de ahí pues que algo tan básico tan esencial como es poder tener fibra óptica y acceso a internet en una velocidad pues respetable pues nos permita también tener un desarrollo en nuestras localidades hablando de turismo vamos a seguir hablando de turismo dentro de Villaluenga pero también afecta al resto de las localidades de la Sierra Gaditana es turismo starlight es decir turismo de las estrellas a la sierra y en este caso Villaluenga no solamente que mirar hacia la tierra sino también hacia el cielo porque es otro de los atractivos existe un turismo sobre todo internacional que viene buscando este tipo de experiencias y ahí va a estar en primera línea la Sierra de Caíz y en este caso Villaluenga efectivamente hemos sido la Sierra de Cádiz reconocido como destino turístico starlight es decir la Sierra de Cádiz hoy por hoy tiene a gala de 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 haber podido conseguir todos los parámetros exigidos para ser destino starlight ha sido certificada la comarca de la Sierra de Cádiz en ese sentido por tanto estamos hablando de un de un destino turístico de un atractivo turístico totalmente distinto a lo que la habitualidad lo conocemos es decir los pequeños municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz es un destino turístico de la ruta de los pueblos blancos consolidado en el destino turístico rural en el conjunto del país es decir en toda Andalucía somos el tercer destino más demandado en todas las plataformas de turismo pero no debemos de olvidar que tenemos que seguir trabajando y profundizando en nuevos atractivos turísticos de ahí la feria del queso la ruta de los cementerios pueblos mágicos pueblos bonitos y definitivamente ¿por qué? porque los turistas los ciudadanos en su conjunto cada vez somos más exigentes somos más elitistas buscamos destinos turísticos no solamente para ver edificios ver monumentos disfrutar del sol y la playa sino que buscamos experiencias buscamos sabores buscamos olores buscamos paisajes de ahí pues que hayamos apostado por un sector muy novedoso muy novedoso como es el Starlight y sobre todo que es disfrutar de las estrellas en un paraje natural en un paraje medioambiental con la menor contaminación lumínica de ahí que hayamos conseguido en la comarca de la Sierra de Cali esa certificación porque somos la comarca que menos contamina lumínicamente con lo cual provocamos menos agresión a nuestro medioambiente a nuestro cielo y a nuestras estrellas bueno hay que decir que una noche de verano en plena Sierra Gaditana con esos sonidos de la sierra ese cielo totalmente estrellado y esa humedad y esos olores es una experiencia inolvidable así que yo animo a todo el mundo a que al menos tenga esa experiencia alguna vez y bueno y es que tenemos la suerte de tenerlo aquí al lado además Villaluenga está muy vinculada con Jerez hay muchos jerezanos que tienen segundas viviendas en Villaluenga con lo cual somos dos localidades muy hermanadas así que bueno estoy convencida que muchos jerezanos estaremos el próximo fin de semana viernes 1 sábado 2 y domingo 3 de abril en Villaluenga del Rosario en esa nueva edición de la feria del queso esa feria del queso de Andalucía en el que de nuevo nos veremos las caras estaremos en contacto unos con otros para disfrutar de los grandes quesos que tenemos aquí en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía pero bueno que los nuestros están vamos en posiciones altas de la tabla alcalde muchas gracias Alfonso Moscoso por habernos acompañado y nada que sea todo un éxito la feria del queso el próximo fin de semana en Villaluenga y allí estaremos con vosotros pues nada pues muchas gracias sobre todo a Onda Jerez Televisión por darnos la posibilidad y darnos la voz y la imagen de proyectar la feria del queso de Andalucía que como tú bien dices se celebra el primer fin de semana 1, 2 y 3 de abril y por tanto estáis todos invitados allí os esperamos e indudablemente los jerezanos y las jerezanas que están empadronados y que tienen residencia habitual y ocasional los fines de semana son muy numerosos y por tanto el resto pues seréis muy bien acogidos bueno pues ahí estaremos todos además es un plan familiar fantástico para disfrutar con toda la familia Alfonso muchas gracias siempre a ustedes nos vamos a Policidad a la vuelta vamos a hablar de la Gala Solidaria de Familias que se va a celebrar el próximo 2 de abril también el próximo sábado estamos pendientes de ofrecerles en directo esa presentación por parte de la alcaldesa del proyecto Palco en la Atalaya y más asuntos que tenemos preparados para ustedes en este viernes ¡Gracias! ¡Gracias!